Es doctor en filosofía, el título obtenido en la Universidad de París 10, Nanterre, el 5 de junio de 1978. La tesis, dirigida por el profesor Paul Ricoeur, fue publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México bajo el título Epistemología e Historia, la dialéctica entre sujeto y estructura en Merlon-Ponty. Profesor investigador de tiempo completo, titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Departamento de Antropología, desde octubre de 1990. Entre otras distinciones, es investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Tuvo la beca, la prestigiosa y magnánima beca de la Fundación Guggenheim en el 81 y 82. Tiene el premio de ensayo literario hispanoamericano Lía Kostakovsky de la Fundación Cardoza y Aragón por el libro Latinoamericanos Buscando Lugar en Este Siglo, publicado por PAIDOS Buenos Aires en 2012. Y apenas el año pasado, obtuvo el premio nacional de Ciencias y Artes, otorgado por la Presidencia de la República en 2014. Ha impartido cátedra entre otras universidades, en las de Estados Unidos, en Italia y en Barcelona. Doctor, bienvenido. Gracias. Aplausos. 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 tan invocado en las sociedades contemporáneas. Y a veces sentimos un poco de vértigo cuando vemos que la noción de creatividad se usa para las industrias que antes se llamaban culturales o para cualquier forma de innovación tecnológica, expansión de las empresas, la comunicación digital y en los últimos 15 o 20 años las denominadas ciudades creativas. Una posible tendencia es, bueno, vamos a definir de nuevo qué entendemos por creatividad y vamos a aplicar correctamente esa definición teórica general. Pero cuando se ha intentado, porque se ha buscado hacerlo, encontramos algo semejante a lo que nos ocurre cuando nos preguntamos qué es el arte. Hay muchísimas definiciones y es muy difícil llegar a una satisfactoria para todas las sociedades, todas las clases sociales, culturas asiáticas, latinoamericanas, del norte de Europa, de África. Entonces, algunos sociólogos del arte, por ejemplo, hay una socióloga francesa, Nathalie Yenik, que ha desarrollado esta línea de pensamiento, dice, en realidad, en vez de preguntarnos qué es el arte, vamos a preguntarnos cuándo hay arte. A mí me parece que es un ejercicio muy positivo. Lo acabo de ver en una investigación que hicimos con un equipo de antropólogos, posteriormente a esta que refirió Ernesto Piedras, preguntándonos sobre la lectura. Y ya empezamos criticando las encuestas nacionales de lectura, principalmente las de México, 2006, 2012, que se concentran en la lectura en papel. Cuántos libros leyó, cuántas revistas, cuántos periódicos, llegan hasta el cómic, pero todo en papel. Y obtienen resultados magros, 2.9 libros de promedio cada mexicano al año. Pero la observación etnográfica, antropológica, nos hacía pensar que se lee mucho ahora. De hecho, comencé haciendo algunos ejercicios con mis estudiantes en la UAM, a ver cómo leían hace 15 años, hace 10 y cómo leen ahora. Y por supuesto, leen mucho, pero leen de maneras distintas. Leen mucho más en pantalla que en papel. Siguen leyendo en papel. Y leen en distintos tipos de pantalla, como la computadora, el iPhone, la tableta. Entonces, dijimos, a ver, pero entonces todo esto también es lectura, leer correos electrónicos, escribir nuevos correos de respuesta, etc. Whatsappear. Todo esto es lectura, es escritura. Entonces, ¿qué es leer? Y dijimos, vamos a preguntarnos mejor cuándo leemos y cómo leemos. Y aquí hay un punto de partida epistemológico, para decirlo con una palabra fuerte, muy decisivo. Eso es lo que quisiéramos hacer con la creatividad. No pretender definirla de antemano y aplicarle ese molde a lo que aparezca, sino preguntarnos cuándo hay creatividad y cómo somos creativos. No sólo cómo llegamos a ser creativos, sino cómo actuamos para ser creativos. Implicará, por supuesto, preguntas sobre en qué condiciones surge o se traba la creatividad y en qué condiciones se la puede desarrollar. Para dar un solo ejemplo del cambio bastante vertiginoso que ha ocurrido en torno de la creatividad, mencionaría que apenas hace 20, 30 años, si uno tomaba la literatura existente, la bibliografía sobre industrias culturales, tendría a verse las industrias culturales, y por supuesto desde mucho antes, diríamos desde que apareció el cine, la televisión, como que las industrias culturales comunicacionales estarían estandarizando los gustos, nos harían pensar a todos igual, y habría que romper con esa industrialización de la cultura para poder ser uno mismo, para poder ser creativo. Y ahora encontramos que las industrias culturales son llamadas industrias creativas. Bueno, ¿qué ha pasado allí? No hay que optar, me parece, entre una posición y la otra, sino tratar de entender un poco el proceso por el que hemos llegado a la situación presente. En los usos contemporáneos de la creatividad, destacan cuatro rasgos, hay uno que fue ya señalado por Ernesto, la innovación, yo quisiera hablar de dos más, la incertidumbre y la precariedad, y un cuarto del que no creo que tengamos mucho tiempo para referirnos, quizá en la conversación posterior, es la interculturalidad. Me parece que estos cuatro rasgos son los que aparecen en muchas descripciones, en muchas bibliografías, sobre cuestiones creativas, tanto en las industrias como en el arte, o en las ciudades creativas, en otros espacios. Innovación, incertidumbre, precariedad e interculturalidad. Una referencia que he mencionado ya en algunos trabajos para entender esta expansión de la noción de creatividad, me parece que está bastante bien desarrollada en un libro de Lee Boltanski y F. Chiapelo, titulado El nuevo espíritu del capitalismo, que se publicó por primera vez en francés en 1999, ellos son dos sociólogos franceses, que estudiaron los manuales de gestión empresarial del final del siglo XX, y vieron como una constante en esos manuales la promoción de la creatividad de los asalariados, premios a sus iniciativas innovadoras, estímulos para usar imaginativamente las tecnologías, especialmente en los sectores en expansión, como los servicios, y la producción cultural. Entonces las fábricas que aparecían como esos lugares de la estandarización, de la producción en serie, comenzaron no sólo a distinguir entre diferentes consumidores, modificar los diseños, no hacer los tenis todos de la misma manera, con el mismo dibujo, no presentar la comida del mismo modo en todos los países, o las bebidas, etc. sino que además incitaron a sus trabajadores a que no fueran el trabajador mecánico en serie que siempre produce lo mismo, sino que produjeran innovaciones en el proceso productivo, en el diseño de los objetos, y dicen, Voltansky y Capello, se buscó hacer el trabajo interesante, favorecer la expresión personal, que los trabajadores se sientan siendo uno mismo cada uno. ¿Cómo esto viene a modificar el trabajo que tradicionalmente hemos llamado creativo? Por ejemplo, el trabajo artístico. En todo esto hay una cuestión antigua, que es la que podríamos llamar la relación del arte y la literatura con la sociedad, o con las sociedades, o con las clases sociales. Se coloca ahora de una nueva manera. Ya no se trata, como si ustedes ven, por ejemplo, los textos de George Lukács, o de Sartre, o de otros posteriores, incluso de muchísimos escritores, preguntar qué puedo hacer yo como individuo creador para la sociedad, de qué modo puedo contribuir a través de mi novela, de mi obra musical, mi obra plástica, al desarrollo social. Estamos ya en una etapa en que nos sentimos formando parte de la sociedad y que nuestro trabajo tiene impacto. Ya hemos escuchado algunos ejemplos desde una perspectiva económica. Yo mencionaría algunos trabajos de los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando grupos de teatro, artistas visuales y escritores buscaron lo que se llamaba en ese momento socializar la creación individual, que todos fueran artistas, o convertir al consumidor en productor, sacar el teatro a la calle, las obras plásticas del museo a la vida social, usarlas en movimientos sociales y políticos. Transferir al pueblo, se decía en aquel momento, la iniciativa creadora, como la ensayaron, quizá, si hay algunos aquí de teatro, tengan noticias de las experiencias extraordinarias hechas en varios países latinoamericanos por ese gran teatrero brasileño que fue Augusto Boal, o los métodos desarrollados por Enrique Buenaventura en Colombia, había algunos grupos aquí en México también, aunque en México fue especialmente visible esto en el campo de las artes visuales. Hubo en los años 60, 70 y 80, por un lado, esto del trabajo colaborativo que ya escuchábamos propio de los productores visuales o creadores que intentan agruparse, que no quieren simplemente sobresalir como individuos. Y tuvimos en México grupos como Suma, Tepito Arteacá, Proceso Pentágono, Peyote y la Compañía, y así podríamos seguir con varios más, que hicieron experiencias de resituar el arte en la vida social. Había tantos grupos en ese periodo, sobre todo en los años 70, 80, que uno de esos grupos decidió llamarse no grupo, para desafiar eso que se había vuelto, o corría el riesgo de volverse un estereotipo. Entonces se organizaban en trabajos colectivos, buscaban nuevos públicos en las calles y en espacios alternativos a las instituciones para una mayor circulación de sus obras, de sus performance. Aquellos proyectos artísticos han sido radicalizados desde que las tecnologías digitales aumentan la facilidad para reciclar contenidos, mezclarlos y reapropiarlos, difundir los recursos creativos y acrecentar la interacción entre autores y públicos. Así como en aquellos años 70, 80 y después, las industrias comunicacionales, la radio, la televisión, fueron grandes redistribuidores de contenidos culturales, lo que se llamó masificación, pero que no hay que verlo solo en un sentido negativo, ahora tenemos muchas más tecnologías y recursos con la digitalización que permite multiplicar esta operación de redistribución artística, creativa, cultural. Las redes sociales y los blogs modifican las prácticas literarias y el ejercicio de la crítica. Los DJ y los VJ reformulan en la creación musical y audiovisual la simple comunicación de obras prefiguradas cuando reelaboran una y otra vez los sonidos e imágenes. Por supuesto, todas las instituciones, hay que decirlo esto como un dato importante, todas las instituciones son desafiadas. Los museos y el coleccionismo de obras únicas, las editoriales, el copyright y los derechos de autor, la formación de públicos y el acceso a músicas y películas aún a la distancia, aún aquellas películas que no llegan a los cines comerciales de nuestra ciudad, están cambiando la escena, la posibilidad de acceso, de conocimiento en un horizonte muchísimo más amplio, pero al mismo tiempo están desafiando la venta de discos y videos que cae por la digitalización, por las descargas, los festivales, los conciertos en vivo. Hay una tensión entonces que tenemos que atender entre iniciativas creadoras incluyendo aquí la comunicación como parte de la creación que se está renovando, se está recreando, la programación de innovaciones y al mismo tiempo ese potencial socializador de las tecnologías que si bien extiende la comunicación, la difusión y debemos repensar nuestra creatividad como se inserta en esos espacios, hace caer la venta masiva aunque todavía subsisten grandes empresas de discos, de videos que concentran como también la distribución cinematográfica el 70, el 80 o a veces hasta el 90% de lo que se está produciendo. Entonces, esta tensión entre creatividad da mayor potencialidad de difusión y por otro lado concentración, pequeños monopolios o mejor dicho, grandes monopolios que ofrecen una pequeña oferta en relación con todo lo que se produce en los cinco continentes. Surge un poco en respuesta a esta tensión entre expansión de la creatividad y concentración monopólica de los productores y distribuidores lo que George Judy se ha llamado refiriéndose en su estudio específico a la música las músicas paralelas. Él cita como el país latinoamericano en que esto ha tenido más desarrollo el Brasil con emprendimientos de figuras como hermano Viana, las experiencias del afro-regué y otras realizadas en el marco del programa Cultural Vive y de los llamados puntos de cultura que se crearon en Brasil a partir del momento que fue en la década pasada Ministro de Cultura Gilberto Gil y creó casi seis mil puntos de cultura en pequeños centros culturales equipados en todo Brasil con algunos con unidades de edición otros de recursos comunicacionales de publicación etcétera para multiplicar la creatividad que existía en todo el país y darle una difusión que antes no podía lograr más allá de la esfera local de los conciertos locales de los lugares inmediatos en México también hemos visto una reconfiguración de la escena musical que junto con el declive en la venta de discos presenta la emergencia de proyectos alternativos que aprovechan la disminución de los costos de producción la circulación de trabajos en sitios web la difusión digital crecen los festivales las descargas el streaming los blogs y la reproducción portátil iPod, celulares smartphone la tecnología viene a cambiar así las maneras de informarse y escuchar música pero tenemos que recolocar aquí la pregunta ¿es posible vivir como artistas independientes en esta nueva etapa? el pensamiento actual explora tres líneas para responder a la pregunta de por qué la creatividad es hoy una zona de riesgo podríamos ver y lo vamos a considerar muy brevemente ante todo cómo responde la estética hay una estética de los procesos creadores que reflexiona sobre la incertidumbre como rasgo del arte acentuado en las prácticas experimentales contemporáneas en segundo lugar tenemos como acabamos de ver una economía de la creatividad dedicada a investigar el desenvolvimiento de las industrias culturales entendidas como modos de organizar la creatividad organizar los consumos y usos de esa creatividad y articular los emprendimientos de los individuos y los grupos culturales y en tercer término a esto me voy a dedicar un poco más extensamente se viene desarrollando una antropología de los creadores que describe etnográficamente las condiciones de vida como las experimentan los trabajadores de la cultura y los imaginarios que subsidian de la economía de la creatividad ya hemos escuchado la muy clara exposición de Ernesto quisiera decir algo sobre cómo entra la creatividad ahora en una estética de los procesos creadores y noten que no hablo de una estética simplemente de las obras creadores como si en las obras ya estuviera toda la creatividad contenida prefiero pensar en procesos no sólo porque gran parte del arte contemporáneo se hace como proceso como performance como una tarea que se va desenvolviendo sino porque la reutilización en redes de esos contenidos de esa obra original modificada por los distintos consumidores el caso del DJ y del VJ me parecen los más evidentes va transformando y la obra sigue existiendo en los usos de los consumidores de los apropiadores de los prosumidores por eso la idea de prosumidores me parece muy rica como enlace de producción y consumo el consumo no pasivo sino que reproduce produciendo algo distinto como el DJ y la producción como algo que no acaba en la obra ya lista para colgarla en un museo o en un disco sino como algo que se va a ir modificando una vez y otra sin embargo entonces como ya vimos bastante de la economía de la creatividad voy a volver un poco a eso pero desde la antropología hablemos un poquito de cómo se está transformando la estética de los procesos creadores algo decíamos al comienzo que se ha modificado mucho es esa ilusión idealista del creador iluminado como individuo excepcional genio que como un dios saca algo de la nada y súbitamente lo hace existir sabemos que el trabajo creador no se hace en el vacío ni siquiera las búsquedas más experimentales del arte más innovadoras pero en la medida en que es creador el trabajo artístico supone una cierta vivencia del vacío de lo incierto lo que podría ser de un modo o de otro y también podría no llegar a ser y aquí sintetizo mucho algo que desarrollé en un libro de hace cuatro años de la sociedad sin relato un libro sobre la estética contemporánea donde me pregunté bueno entonces cuando hay arte cuando podemos decir que hay creatividad que sucede algo realmente innovador y partí de una frase de Borges que lo anunció así la música los estados de felicidad la mitología las caras trabajadas por el tiempo ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder o están por decir algo esta inminencia de una revelación que no se produce es quizá el hecho estético después fui encontrando un linaje antes y después de Borges de teóricos críticos artistas que hablaban de esta inminencia como algo que era característico del proceso creativo o artístico esto quiere decir que ser escritor o artista en esta perspectiva no sería aprender un oficio codificado o no sería principalmente eso o cumplir con requisitos fijados por un canon y así pertenecer a un campo donde se logran efectos que se justifican por sí mismos sino que quisiera decirlo brevemente con como justamente lo pueden decir algunas obras o trabajos o procesos artísticos con esta obra de Sildo Meireles él tiene dos obras una que se llama el Cero Dólar es perdón este es el Cero Cruzeiro y tiene otra el Cero Dólar que las ha expuesto las trajo una vez a México también cuando las puso en el MOAC y él le llama a esto inserciones en circuitos ideológicos y él dice ¿por qué las hago así? porque buscan colocarse en el punto cero el instante o la situación previa al existente el lugar de inminencia del mercado dice él en realidad lo que me interesaba comentar era el abismo que hay entre el valor simbólico y el valor real el valor de uso y el valor de cambio cosa que en el arte es una operación continua permanente el objetivo era la gente toma el billete de banco y se pregunta ¿qué es un cruzeiro? ¿qué lenguaje existe? después de hacer el Cero Cruzeiro hizo el Cero Dólar dice para que no parezca que me estoy refiriendo a la devaluación constante que sufre el cruzeiro que después lo llevó a los brasileños a crear otra moneda a reemplazar el cruzeiro por el real que es todo un síntoma si ustedes quieren había tantas dudas sobre cuánto valía y qué era la realidad que vamos a crear una moneda que se va a llamar real este era el objetivo de de Cildo Meireles y de muchísimos otros artistas algunos mexicanos de los que me escupé en ese libro como por ejemplo Carlos Zamorales que trabaja en esta situación la inminencia de algo que podría suceder esto parecería ser distintivo del trabajo creativo y por eso crea tanta incertidumbre pero no es de esa incertidumbre de la que hoy queremos ocuparnos principalmente sino de la precariedad que no podemos confundirla con la incertidumbre aquí entra la antropología cuando nos preguntamos está bien toda esta importancia económica que ha adquirido la cultura e incluso el arte y sobre todo las artes visuales y musicales que se han vuelto productoras de mucha riqueza que generan especialmente el caso de las artes plásticas obras de altísimo costo pero ¿qué le pasa a los creadores? ¿qué le pasa a los productores? ¿cómo es esa economía creativa si la miramos desde aquellos que lo hacen? y aquí podemos verlo a través de varios trabajos voy a mencionar algunos pocos nombres nada más se han hecho estudios en el Reino Unido en esta perspectiva antropológica destaco los de Angela McRobbie en España trabajo de John Rowan en Francia el autor quizá que más elaborado teóricamente en su libro El Trabajo Creador lamentablemente no lo tenemos en español Pierre-Michel Manget y que comenzaron a mostrar desde fines de la década pasada las discrepancias entre la valoración de la creatividad si se la miraba desde la perspectiva económica o hegemónica o de los mercados o desde la experiencia de los trabajadores creativos porque donde los economistas veían mayor libertad de los emprendedores gracias al autoempleo los antropólogos hallamos precariedad y la ansiosa autoexplotación de trabajadores que no saben cuánto va a durar lo que hoy hacen y cuál va a ser su próxima ocupación donde los empresarios y gobernantes encontraban emoción e intensidad en el uso del tiempo de los trabajadores independientes su vida diaria revela pérdida de derechos laborales nuevas discriminaciones de género y etnias entonces no podemos quedarnos ni en la idealización de la fuerza innovadora de la creatividad realizada por muchos economistas ni en el simple registro antropológico de las dificultades y el malestar de los creadores la observación de la vida cotidiana de la incertidumbre convertida en precariedad la incertidumbre que no es solo estética por la inseguridad ante la creación del producto de esa creación sino la precariedad de la cotidianeidad de la que escuchábamos en la exposición anterior cuando se tienen trabajos temporales inciertos ¿qué pasa con esos trabajos? ¿cómo se vive esa situación de precariedad? quisiera detenerme un momento nada más en una de esas expresiones que se ha formulado a partir de la noción de creatividad y que es la de las ciudades creativas como ha tenido tanta expansión esta idea de la creatividad y de que todos o muchísimos de los habitantes de cada sociedad podemos llegar a ser muy creativos y vivir de nuestra creatividad insertarnos de un modo no convencional en la economía en la producción obtener nuestros ingresos de una manera más libre ya nos decían esto que tomando el ejemplo de Pachuca Puebla la ciudad de México que hay lugares donde se concentra la creatividad por los recursos disponibles tanto humanos como tecnológicos o de otro tipo de instituciones lógicamente en México es la capital la que atrae más en este sentido a los creadores y pareciera indispensable salir del pequeño lugar en el que uno está creando para conocer más pero también para acceder a formas de comunicación de difusión de lo que uno hace y es así que hay ciertas ciudades o partes de las ciudades que se convierten en ciudades creativas lugares donde se da una alta concentración de lugares de fuentes de diseño la condesa por ejemplo un arquitecto urbanista que estuvo estudiando la concentración de despachos de diseño y arquitectura decía que el año pasado había 62 despachos solo en la condesa en la ciudad de México y así ha ocurrido en muchos lugares donde se ha visto o se ha hecho la utopía de que era posible reconvertir a las ciudades como Boston en Estados Unidos Cambridge y Manchester en Gran Bretaña o el famoso ejemplo del museo Guggenheim de Bilbao transformando una ciudad industrial española en decadencia y luego siendo copiada esa intención a través de un museo para generar otros fenómenos en otras ciudades decaídas que encontraban dificultades para situarse en una época postfordista de la producción algunas ciudades latinoamericanas han logrado hacer esta transformación se cita en algunos casos por ejemplo de Bogotá y de Degin en Colombia donde convertir la ciudad o una parte de ella en un lugar creativo una ciudad del conocimiento se la llama de distintas maneras permite innovaciones notables yo quisiera mencionar para abrir un poco la complejidad de este proceso algo que ha ocurrido en México con una ciudad que intentó nombrarse en 2007 como ciudad del conocimiento quizá algunos de ustedes ya estén pensando en Monterrey en 2004 Barcelona creó un foro universal de las culturas que suscitó muchas polémicas sobre los vínculos entre crecimiento urbano espectáculo y expansión del saber la segunda edición de ese foro se desarrolló en Monterrey entre septiembre y noviembre de 2007 Monterrey compró a Barcelona la marca y el proyecto del foro y se proponía como en esa experiencia española vincular el desarrollo cultural sostenible con los avances científicos y tecnológicos el nombre que se le dio al proyecto fue Monterrey ciudad del conocimiento se hizo un festival con espectáculos artísticos exposiciones coloquios que tuvo prestigio en la zona pequeña resonancia en el país y muy poca a escala internacional a diferencia de lo que había ocurrido en Barcelona no alcanzó a recuperar el prestigio que había tenido Monterrey cuando era antes una capital industrial sede de la mayor compañía siderúrgica de América Latina y de otras fábricas cuando la industrialización decayó en México y los gobiernos prefirieron las políticas de importación abandonando en gran parte de desarrollo industrial los santos hornos cerraron y sus edificios transmutados en parque fundidora se convirtieron en pinacoteca y cineteca luego ese espacio post fabril creció agregando nuevos museos un planetario y paseos a través de un canal de dos kilómetros y medio que comunica la ex zona industrial con el centro histórico y político de la URU como escribió un analista del forum Díaz Garza que valoró la ampliación de los servicios culturales a la población hay algo sin embargo perturbador decía él en que las instalaciones de una empresa quebrada por la incompetencia de sus dueños y del estado se haya convertido en un monumento a la capacidad emprendedora y a la armonía del empresariado y el gobierno tenemos aquí en tensión dos formas de conocimiento del saber que nutría el desarrollo industrial expresado físicamente en fábricas y hornos que como decía una nota sobre el forum publicada en 2007 eran tan resistentes como el material que produciría en el acero y pasamos al rescate simbólico de edificios vaciados que se reconvirtieron en el museo del acero y el museo del vidrio algunos académicos y medios periodísticos preguntaban si en lugar de la enorme inversión y de los nuevos edificios que museificaban en la ciudad no deberían haberse destinado los fondos a resolver los crónicos problemas de infraestructura que cada año obligan a enfrentar inundaciones cortes de luz y otras deficiencias en los servicios pero apenas cuatro años después de aquel forum hubo esta descomposición social y este descontrol político territorial que hasta hoy sufre México agudizado por el narcotráfico por otras mafias que convirtió a Monterrey en una de las ciudades más violentas del país la población se comenzó a sentir en alto riesgo constante muchos dejaron de salir de noche a las calles miles de personas se desplazaron a otras zonas del país o a Estados Unidos e incluso se cayeron convenios que había hecho por ejemplo el Instituto Tecnológico de Monterrey con universidades del sur de Estados Unidos para hacer un circuito un corredor tecnológico y científico del norte de México y del sur de Estados Unidos porque ante el asesinato de estudiantes varias universidades estadounidenses suspendieron los intercambios de profesores y de alumnos señalo este ejemplo que como insisto recordando los otros mucho más positivos de renovación de ciudades de caídas por la desaparición o la pérdida de importancia de la industria señalo este ejemplo para que tomemos en cuenta las condiciones contextuales que deben darse para que exista una ciudad creativa o una ciudad del conocimiento como proyectos me parecen muy valiosos necesarios en muchos puntos del país que tienen potencialidad en este sentido tiendo a pensar que Jalapa sería una de las ciudades que por su historia estaría en esa posición habría muchas otras en México en las que podríamos hacer mayores inversiones tanto por parte del Estado como de los empresarios para generar estas redes estas concentraciones de creatividad que le dieran potencialidad que generaran empleo pero no podemos ignorar las condiciones contextuales de descomposición de dificultad más extensa que existe entonces llegamos a lo que denominábamos antropología de los creadores ¿cómo se posicionan las nuevas generaciones en este panorama cargado de contradicciones? hay muchos jóvenes que nos asombran porque han bajado la edad promedio de los directores de empresas de industrias especialmente las empresas innovadoras que requieren conocimientos tecnológicos tenemos podríamos decir en muchos lugares de México y de América Latina como pequeños Silicon Valley pequeños unidades creativas o zonas como mencioné la Condesa la Roma habría otras zonas en Monterrey mismo que presentan esta potencialidad esta creatividad esta concentración de creatividad pero al mismo tiempo este liderazgo de los jóvenes se aprecia también en el consumo sabemos que el mayor número de consumidores de música videos y tecnologías avanzadas se encuentra entre los jóvenes los adolescentes incluso últimamente entre los niños es allí donde se dirige gran parte del trabajo de marketing de apelación de las industrias creativas pero no podemos ignorar la otra cara de este mismo proceso de los jóvenes como protagonistas de la cultura del desarrollo contemporáneo que está ligada a la inseguridad la precariedad la pérdida de certezas acerca del desenvolvimiento de sus trabajos creativos por supuesto esto no es solo una característica de los miles decenas de miles de jóvenes que en las grandes ciudades mexicanas pienso especialmente la ciudad de México Guadalajara Monterrey Tijuana están produciendo creativamente diseños novedosos transformando la producción atrayendo nuevos públicos de teatro de artes visuales de música etcétera e incluso exportando teniendo una presencia internacional pero hay que decir que la incertidumbre que viven estos jóvenes y ahora la vamos a describir un poquito más con material etnográfico es en primer lugar bastante semejante a la que experimentan muchos otros o la totalidad de los jóvenes en México a mí me impresionó cuando hicimos la encuesta nacional de juventud del año 2005 que se pusieron una serie de frases como proyectivos para que los como test proyectivos para que se eligiera aquella que se sentía más cercana a la condición de vida de los jóvenes mexicanos de los 44.000 a los que se les aplicó en todo el país las encuestas la frase más elegida fue la que decía el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día ahí yo dejaría una pregunta para que después la conversemos un poco más pareció fantástico esa visualización que hizo Ernesto de la sustitución parcial o la complementación sobre todo de los viejos recursos el teléfono el libro etcétera de la producción creativa cultural y esa playa de recursos nuevos de base tecnológica que han llevado a que invirtamos mucho más en cultura pasemos si recuerdo bien de los 111 pesos a los 6.000 pero me viene ante los datos de la encuesta nacional de juventud de 2005 y también de la de 2010 la pregunta para estos jóvenes en que el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día ¿quiénes tienen 6.000 pesos para consumir esos dispositivos tecnocomunicacionales? eso es una primera pregunta pero la segunda es ¿quiénes pueden renovarlos con la necesidad de un ritmo de creatividad y de producción como hoy se necesita? el estudio que hicimos del que voy a dar unos pocos datos está publicado y lo pueden consultar incluso en internet gratuitamente un estudio anterior al de jóvenes creativos que nos trajo Ernesto se llama Jóvenes Culturas Urbanas y Redes Digitales lo hicimos en la Ciudad de México y la Ciudad de Madrid con dos equipos de antropólogos de cada ciudad y como conseguimos un financiamiento de la Fundación Telefónica además de publicar el libro quisieron subirlo fue una condición también que nosotros pusimos que el libro se pudiera bajar gratuitamente de la página de la Fundación Telefónica de manera que lo puedan consultar los coordinadores de esa investigación que incluyó a 17 investigadores fuimos Francisco Cruces Maritza y yo ¿qué encontramos en esa investigación sobre jóvenes creadores escritores artistas visuales videoartistas editores independientes músicos diseñadores encontramos que el auge de emprendimientos de grupos e individuos en todos estos campos que había facilitado un crecimiento de la producción independiente en buena medida era resultado de lo que hacían posible las tecnologías nuevas la posibilidad de producir música desde su casa no es necesario ir a grabar a un estudio de producir libros incluso en forma individual o pequeños grupos no solo en las grandes casas editoras pero también era un resultado en la propia experiencia de los creadores de el desempleo y la precariedad en España los jóvenes desempleados son el 56% lo cual duplica el promedio de la población general la población general tiene aproximadamente un 25% de desempleo y en México se viene hablando desde hace varios años desde la época del presidente Calderón de los 7 millones de jóvenes mexicanos mal llamados ninis porque no pueden estudiar ni trabajar ese contexto de precariedad general es el que también impulsa a muchos a buscar formas alternativas de creatividad a buscar otros campos no solo estos que mencionamos del diseño la música la literatura la editorial etcétera sino también el cine el aumento de escuelas de cine y sobre todo el aumento de escuelas de gastronomía de ciertas actividades creativas que prometen una inserción laboral no posible ya en las antiguas fábricas en los bancos en las formas más convencionales y hegemónicas de desarrollo o que vienen de otras épocas qué características tienen en la observación etnográfica estos jóvenes son bastante parecidas a las que mencioné antes de los trabajos en el Reino Unido en España y en otros países son jóvenes que se acomodan a trabajos inestables combinen recursos públicos y privados formales e informales tácticas de agrupamiento y redes novedosas para alcanzar cierto desarrollo creativo presentan alto nivel educativo y capacitación tecnológica aunque quienes no han finalizado sus estudios universitarios disponen de recursos económicos y escolares familiares conocimientos básicos de inglés y equipo de computación personal que los habilitan para acceder constantemente a programas y servicios digitales complejos la comunicación digital está en el núcleo de su vida cotidiana como nos decía un profesor entrevistado estos jóvenes nacieron con internet en su habitación en su cuarto son cosmopolitas muy versátiles para desempeñarse en oficios diversos usan intensamente las redes sociales para informarse y cooperar anudando comunidades nacionales e internacionales donde consiguen trabajos y expanden sus productos pero esa versatilidad entre diversos oficios formas de colaboración y aún lenguas y países que es facilitada por las redes digitales es también un requisito podríamos decir normalizado por la flexibilización del mercado laboral y la incertidumbre acerca del futuro de los trabajos así el egresado de una escuela de artes visuales como la Esmeralda puede trabajar como pintor desempeñarse seis meses como fotógrafo luego hacer etnografía para una película durante tres meses estar sin trabajo luego asociarse con técnicos de internet para diseñar páginas web o sea se tiene muchos perfiles profesionales se vuelven personas muy interesantes y aprenden a trabajar con especialistas en campos diferentes para situarse en mercados creativos constantemente inestables ya mencionó Ernesto un dato que yo tenía aquí también en el texto esto de que de los 175 encuestados solo 19% mencionó que la producción de arte es su único ingreso y la mayoría nos dijo que el 80 o más de sus ingresos provenían de otras actividades que en algunos casos se parecían tenían algo de creativo les servían por ejemplo trabajar como empleado en una editorial quizá después le ayudara a entender cómo funciona y poder convertirse en el editor pero en muchos casos en estas otras actividades como manejar un taxi o hacer lo que puede y esta versatilidad tiene que ver entonces con un trabajo que no da seguridad que tiene lo que alguien nos decía temporalidades difusas uno de los entrevistados un escritor y que en Francia ha llegado incluso a crear un nombre una figura y los intermitentes este autor que yo mencioné Pierre Michel Maget cuyo libro principal es el trabajo creador tiene otro libro que se llama Sociología de los Intermitentes esta ha sido una característica de muchas producciones artísticas en el pasado alguien que hace teatro bueno trabajará en una obra dos, tres meses después tiene que preparar otra obra y ese periodo en que la aprende ensaya por lo general no le pagan pero esto se volvió ya no una característica solo de cierto tipo de trabajos sino de aquellos que podrían trabajar continuamente pero por la estructura inestable descompuesta frágil precaria del mercado acaban teniendo una condición de vida intermitente y precaria ellos mismos un riesgo más que apareció en esta etnografía es que nosotros comenzamos a hacer el estudio varios de los que investigábamos con mucha formación desde la obra de Pierre Bourdieu que como ustedes saben divide el mundo en campos hay un campo artístico un campo literario un campo político entonces uno actuaría no en relación con la totalidad de la sociedad sino con las reglas de aquel campo particular en el que tiene que moverse si lo que quiere producir es una novela o una música o lo que fuera y queríamos entender la lógica de cada campo pero claro encontramos estos jóvenes creadores que se movían que eran un rato fotógrafos después diseñaban una escenografía después hacían entonces transitaban por muchos campos y lo encontramos que cuando mencionamos la palabra campo para designar el área en la que se movían a ellos les sonaba raro y cuando nos respondían hablaban de escena circuito plataforma es decir había otro lenguaje que estaba designando una manera diferente no estructurada con la rigidez de los campos sino con esta versatilidad de las escenas los circuitos las plataformas y un riesgo más que quiero presentar es Ernesto aludió esto de la organización de la vida en proyectos yo creo que algunos más otros menos pero todos los que estamos aquí que tenemos por decir así más de 50 años nos habíamos acostumbrado a la idea de carrera si hacíamos una carrera en la universidad y la continuábamos quizá en un posgrado mejor todavía o si estudiábamos y cumplíamos ciertos requisitos de ese campo de esa área de conocimiento de esa área de producción artística finalmente íbamos a conseguir o un lugar en la universidad o en una empresa o en un lugar creativo donde íbamos a poder seguir desarrollando nuestra formación o algo que se pareciera y pensábamos en escalar en seguir creciendo en una carrera que podía tener algunos zigzagueos pero más o menos iba desde un origen a un desarrollo coherente con ese origen con esa formación quienes tienen creo que por lo menos menos de 40 años ya saben que ese mundo se acabó y ahora lo que encontramos en la descripción etnográfica de la vida cotidiana de los jóvenes creadores es que trabajan por proyectos esto quiere decir un poco lo que describíamos en la versatilidad de pasajes de un campo o de una zona creativa a otra que bueno consiguen un proyecto para trabajar con el gobierno en esto con el sitio del IVEC digamos lo consiguen después se acaba no le reno el contrato entonces a lo mejor se van a a una empresa y trabajan en diseño digital y después se van a otro espacio y después se quedan sin trabajo seis meses y entonces son proyectos que se van desarrollando y se aprende a vivir con proyectos quisiera subrayar la ambivalencia que hay en esto porque por una parte puede dar una sensación y muchos la tienen los más exitosos sobre todo de gran libertad bueno trabajo de mi casa cuando quiero yo me fijo el horario a veces si trabajo 24 horas seguidas porque tengo que entregar algo pero también oscilamos entre esta libertad y la enorme precariedad de no saber de qué vamos a vivir dentro de dos meses la pregunta que yo quisiera dejar bueno hay un punto más que quiero subrayar lo mencionó Ernesto y apareció muy vividamente en las etnografías que es el sentido colaborativo de agruparse con otros cierta cierta superación de la idea del justamente del creador individual que si me propongo esto voy a hacer una carrera y voy a triunfar y mi nombre va a llegar a la Vietnam de Venecia y mucho más la sensación de que sí si puedo llegar a la Vietnam de Venecia que bueno pero voy a trabajar con otros un poco la vuelta a esta idea de grupos de los años 70 80 que fue tan poderosa en México y que describí al comienzo agruparse colaborar como algo que puede ser compatible con la creación con la creatividad individual pero la pregunta que quiero dejar para terminar y que conversemos un poco más es cómo desarrollar políticas culturales y de empleo las pongo juntas que se sitúen innovadoramente en esta batalla desigual entre una gran concentración del poder de las corporaciones y los múltiples movimientos dispersos que se intentan crear fuera de esos modelos hegemónicos para emprender formas creativas formas de creación y comunicación de lo que hacemos que trasciendan lo individual o lo local buscamos la diversidad la diversidad se ha vuelto en el mundo contemporáneo uno de los valores y esto tendría que ver con ese otro aspecto de la creatividad actual que no tenemos tiempo de considerar que es la interculturalidad pero diría que la diversidad no es solo diversidad de muchas culturas no es multiculturalismo solo sino tiene que ver además de los contenidos diversos con las plataformas diversas en las que se deciden las condiciones de circulación y se hace posible la participación social como ser creativos en un mundo donde grandes monstruos como Apple Google y Microsoft concentran gran parte de la producción y uno siente que lo que no pasa por ahí no pasa como ser creativos como participar creativamente a partir de experiencias comunitarias creativas para ser capaces desde México desde las condiciones actuales de participar más creativa y productivamente en el desarrollo del país en la comunicación con los demás dentro y fuera de México muchas gracias aplausos 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 aplausos